Marianita Cevane, prepárate porque llegó el momento de la entrevista picante. Ay, Dios. Pero además, nosotros aquí tenemos un sobre donde nuestros investigadores de los archivos secretos... Privados. Expedientes secretos... ¿En qué parte de formarse, no? Ex-file. Exacto. Han encontrado algo tuyo que nadie sabe por qué tú. Uy, ¿ok? ¿Qué será? Si no lo respondes, vamos a tener que abrir el archivo secreto. Ay, Dios mío. Está... ¿Está bien? Sí, 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 sí. Entonces tienes que responder. A ver, ¿cuándo fue tu primera escena candente y con quién? Con Marcelo Córdoba en Por ella soy Eva. Ah, o sea, ¿qué pasó? Bueno, creo que hice antes en Tormenta en el Paraíso, pero creo que las fuertes... Las del escritorio. Sí. ¿Prendió o no? Sí, bueno. ¿Qué he hecho tantas que ya no sé? Creo que soy la actriz que más ha hecho esas escenas en la historia de Televisar. Oye, ¿y eres tan... Es verdad. Tan cachonda como te ves en las novelas, maná chula? ¿Para qué quieres si contestes? Pues es que si no contestas te abrimos el archivo. No, sí, 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 claro, me encanta, me encanta. Me gusta... ¿Qué belleza? A ver, qué rico, me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? ¿A qué no le gusta eso, por favor? Pero sí, me gusta la cachondería, me gusta la sensualidad, el romance, todo esto, el preámbulo, Ay, cómo no. Sí. Oye, ¿y te ha tocado alguna vez que un compañero en una de estas escenas fuertes, pues como que se pase de más de la indicación? O sea, como que se les nota que están excitados, sí. ¿Sí se nota? ¿Cómo que se nota que algo se robó? ¿Sí se nota? ¿Cómo que se nota? Sí, sí, sí se nota. Lo dije, ¿qué algo se robó? Ah, o sea... ¿Por qué quieres que yo diga cosas en estos horarios, burro? No puedo decirlo. ¿Qué burro? ¿Qué se nota que algo se robó? Sí, 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 sí. ¿El control remoto? No, exacto. Exacto. Oye, después... Ya han notado, ya han notado, sí supimos, todos supieron, gracias. Después de una telenovela, ¿te has llevado el trabajo a casa? ¿Cómo? 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 ¡Auch! Pues no sé, pues... A ver, expliquen eso de si me he llevado... Sí, que me puede explicar el chavo aquí. Que si me he llevado al actor a casa o me he llevado a la escena a casa o que... Yo creo que... El enojo, el enojo, los libretos... No sé qué, no entendí, pero es como... Se refiere un poco a que si después de eso te ha tocado tener una historia de amor con la persona... Que cruce la pantalla. Ah, que sí, claro. Que has estado relacionada en la escena. Sí, 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 como que de la ficción no somos la realidad, sí. Ah, qué sabroso. No se puede decir con quién, pero... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tengo novio, ya no puedo decirlo. Exacto. Oye, ¿en qué lugar ha sido tu aventura más loca? Ay. ¿Miembra del club de los 30.000 pies o no? No, no, ¿eh? Mírate que no, como que no se me antoja. Lo de los aviones, no, nada de eso. No, como que a mí me gusta esplayarme y tener tiempo y gozar el asunto muy a gusto. Como que prefiero más que esa adrenalina de que aquí nadie nos ve o eso puede ser, pero... Ah, entonces estaría padre en la silla eléctrica. ¡No! No, 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 no. ¿Pero como en dónde? Este, no sé. Así, lo más... No sé. Creo que en eso soy como más tranquilita. Cuidadosa. Sí, cuidadosa un poco. ¿En la camita, pues? No, no sé, en la camita que está haciendo negro, pero... Bueno, pero sí... En lugares así extraños, no sé. En un elevador me encantaría, pero está cañón, ¿no? De tres pisos y está fuerte, ¿no? Ah, sí. Sí, ya salió la... Ahorita te digo lo de Grey. ¿Qué era? Hijoita. Me fui, mi mana. Mira que paréntesis... Hablando de entrevistas picantes, es que ya salió ahora la versión de Grey, contada por Grey en el libro. Sí, 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 sí. Oye, bueno, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que consideras más besable? ¿O cuál te gusta besar a ti? Uy, Mary. Ah, caray. ¿Qué es que te vio con nosotros? Todorcio. Pues bueno, a mí me gustan mucho mis piernas y mis pompas. No, por sí. No, por sí. No, a mí también, el resto del público. ¡A mí también! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle! ¡Hasta la calle y yo! ¡Gracias! ¡Grayen! Hasta el enjarrete y yo, mira también, las dos estamos... De acuerdo, es lo más bonito. Oye, ¿has hecho algún video así, calenturiento, subido de tono? Sí, hace mucho, y después de varios compañeros y gente que hemos sabido que cualquiera nos puede pasar, de que de pronto lo dejas, y sea, ahí lo guardamos, se te olvida, y de pronto alguien se roba el material o lo sube, entonces ya prefiero... Sin cabeza, sin cabeza, como dice el héroe. Es que en esa época todavía habrá sido de cinta, ¿no?, de 8 milímetros. La cámara, la cámara. Había que romper. Oye, tampoco soy tan grande, güey, tú eres más grande que yo. ¡Sí! Pero ya me estás diciendo, casi me dices, la cámara, y con el cassette, la... ¿Hasta todo? ¿Qué pasó? Habló de que... Si podía ser su padre, no. Se rompía la nota. No, tampoco. Su primer beso, ¿lo diste dónde? Contigo. Ahí está. ¿En serio? ¡Ah! 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 Sí, en retrato de familia. En retrato de familia. Fue mi primer novela y la novia de Raúl. Te lo juro. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal el negro? No, el negro siempre muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal, Mariana? ¡Ah! 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 Oye, y al revés, viceversa, Marianita, que algún actor te haya gustado, además, y que tú digas, ay, sí, yo ahora voy yo. Sí, sí. Sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sí, sí, hay actores muy guapos, sí, cómo no. Compañeros maravillosos, además, buenas personas. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Oye, tenemos el sobre, lo quieres abrir tú y decir si quisieras que lo... A ver, dice, en la intimidad le gusta disfrazarse. Sí. Sí, es verdad. ¡Ah! O sea, le voy a contar el secreto. Sí, es verdad. ¡Ah! Pero sí, es verdad. Sí, vámonos. ¿Cuál es tu disfraz favorito? No, no, lo que pasa es que yo creo que uno con su pareja tienes que siempre como reinventarte y jugar. ¿Cuál es tu disfraz favorito? De pronto juegas y jugamos a algún personaje. ¡Ah! Pero no me refiero no solamente a la onda del negligato, sino a personajes, ¿no? ¿Y cuál es tu disfraz favorito? ¡Tengo muchos! ¡Ah!